Y D'Artes tiene una colección de libros que se llama Libro al Viento. Los libros de esta colección se distribuyen gratis por toda la ciudad. Uno de estos es Trece Relatos Nórdicos. En este libro se narran algunas de las historias más conocidas de estos cinco países nórdicos. Voy a nombrarlos a continuación. El primero es Dinamarca. El segundo es Finlandia. El tercero es Islandia. El cuarto es Noruega. Y el quinto es Suecia. Estos cinco países nórdicos se encuentran ubicados en el norte de Europa. Estos países comparten características en común relacionadas con su cultura y con su historia. Como en todos los países, parte de la creación de su identidad está relacionada con la literatura. Pues en esta se cuenta algunas veces cómo se crearon los pueblos o se explican algunas de sus creencias. Cuando tenemos la oportunidad de conocer historias de otros países, nos damos cuenta de que no son tan diferentes a las nuestras. Nos damos cuenta de que todos tenemos la necesidad de contar para identificarnos en el otro y ver que a esos otros también les ocurren sucesos que los hace sentir felices o que los hace sentir tristes. Y D'Artes, con el apoyo de Fundación Tactus, quiere compartir con la comunidad sorda, usuaria de la lengua de señas colombiana, un cuento popular islandés, denominado El origen de los elfos. Esto con el propósito de acercar a la comunidad a la importancia y a la importancia y a las características de los elfos de Islandia y en consecuencia a las narraciones nórdicas orales. Narraciones que fueron puestas en letras por escritores y que ahora se empiezan a plasmar en lengua de señas colombiana. El origen de los elfos Cuento tradicional Un buen día Dios Todopoderoso fue a visitar a Adán y Eva, quienes los recibieron calurosamente y le enseñaron toda su casa. Asimismo, le mostraron a sus hijos, los cuales le parecieron harto prometedores. Preguntó a Eva si no tenían más hijos, además de los que había conocido, pero ella contestó que no. Sin embargo, la verdad es que a Eva no le había dado tiempo a lavar a toda su prole y le daba vergüenza que Dios los viera, por lo que los escondió. Este extremo, no obstante, era conocido por Dios, quien dijo, que todo lo que se oculte a mí, también se oculte a los hombres. Y a partir de entonces los hijos sin lavar fueron invisibles a los ojos de la gente y habitaron los montes y las lomas, las colinas y las rocas. De ellos provienen los elfos, mientras que los humanos son descendientes de aquellos que Eva sí presentó a Dios. Los humanos nunca pueden ver a los elfos, a menos que éstos así lo deseen, y sin embargo ellos pueden ver a los humanos y dejarse ver a su antojo. Gracias por ver el video.